Con el objetivo de evitar las aglomeraciones en los puntos de vacunación sin barreras dispuestos por el hospital Eduardo Arredondo Daza, en articulación con la Secretaría Local de Salud en Bayupar, se adoptó un nuevo pico y cédula para la aplicación de la vacuna de vida contra la COVID-19. Cumpliendo con esta medida preventiva, los adultos mayores de 70 años podrán asistir este martes 30 y miércoles 31 de marzo a los puntos cuyas cédulas terminen en Paisaje de Sol 0, 1, 2, 3, Hospital Eduardo Arredondo, sede La Nevada 4, 5 y 6, Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Vallemesa 7, 8 y 9. De acuerdo con la Secretaría de Salud Lina de Armas, lo que se busca con esta medida es permitir el buen desempeño en la vacunación para nuestra población. Para el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez Dita, el compromiso es cumplir con las metas del Plan Nacional de Vacunación de manera segura. Teniendo en cuenta los días santos, los días jueves y viernes, no habrá servicio en los puntos de vacunación dispuestos por el hospital Eduardo Arredondo Daza. El pico y cédula va a ser para los centros, por lo menos. Paisaje de Sol, hoy solamente estamos atendiendo a todos los adultos mayores de 70 años que su cédula termine en 0, 1, 2 y 3. En el centro de la Nevada, 4, 5 y 6. Y centro Rafael Vallemesa o 450 años, 7, 8 y 9. Es decir, todos los días va a haber vacunación para toda la población. Lo único que es que el pico va a ser para los centros, para evitar, como se nos presentó de pronto en el fin de semana, unas aglomeraciones en paisaje de Sol, debido a que nuestros abuelos van con mucha compañía. Van con tres, cuatro acompañantes y además de eso llevan los nietos, los sobrinos. Entonces, se nos formó unos inconvenientes ahí y que estamos tratando de corregirlos, por lo menos en estos días, con este tipo de pico y cédula para los puestos, para después buscar otras estrategias para brindarle una mejor atención a toda la población. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.